El jugador del barón de Torrevieja Esta es una circulación de balón de Torrevieja, encontró el hueco Bedolla, volantada en ese sitio, es muy peligroso. Bedolla. He hecho un cuadro a Bedolla, que ahora tiene el balón, a hacer los propios Bedolla. Gol. Bedolla me hace un poco de. Jugaba con Bedolla, Bedolla sin mirar el pase. Se debería finalizar por el otro porque si no, pero vieja no voy a aprovecharlo. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Misil! Pasamiento y gol. De Bedoya. Bedoya a 7 metros, cobramos una vez. Pasamiento y gol. De Bedoya. Cruce con Crotty, Crotty con Bedoya. Ay, Bedoya para lanzar y gol.